Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el jefe del equipo Red Bull Racing, o sea Christian Horner porque Christian Horner espera una gran mejoría de Scudry Ferrari con sus unidades de potencia y bueno, como sabemos el jefe del equipo con cuartel general domiciliario Milton Keynes espera que Scudry Ferrari obtenga una gran mejoría en esta temporada 2023 por sus mismos motores y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos Christian Horner habla acerca de sus rivales de cara a esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 y la mejoría que podrían tener y bueno, y avisa del potencial que tiene Scudry Ferrari con su unidad de potencia si consiguen arreglar los problemas de fiabilidad que tuvieron el año anterior, o sea 2022 y bueno, desde el equipo con cuartel central domiciliario Milton Keynes estuvieron especulando mucho acerca de cuál de los equipos de la zona alta podrían darles a ellos gran pelea de cara al año siguiente y tanto Helmut Marko como Max Verstappen vaticinando al equipo Mercedes Benz como su máximo rival y bueno, sin embargo, algo que podría haber en 2023 es el regreso a Scudry Ferrari para esto debería de dar solución a sus problemas con las unidades de potencia de su año anterior aunque no es la primera vez que se habla de esto con Mattia Binotto asegurando que el motor de Scudry Ferrari va a ser una bomba y con el medio Gazzetta de los Sport informando que Scudry Ferrari ganaría casi 30 años en su unidad de potencia de cara a este nuevo año y bueno, aunque si bien es cierto que las unidades de potencia no se pueden mejorar al estar congelados hasta el año 2026 tal y como afirma el mismísimo Horner, jefe de Red Bull Racing, dice esto en teoría ya nadie puede ganar muchos caballos supuestamente Scudry Ferrari había encontrado solución a sus problemas de fiabilidad del año anterior lo que resultaría en aquella ganancia de 30 se ve que ya tenían y que no podían usar para cuidar sus unidades de potencia bueno, esto declaró el mismísimo Horner en el medio automotor un Sport pero Ferrari tuvo problemas de fiabilidad la temporada pasada si han solucionado esos problemas pueden sacar más provecho el mismo motor este año eso conduciría inevitablemente al progreso de Ferrari bueno, es por aquella razón por la que Horner, a diferencia de Helmut Marko Max Verstappen asegura que Scudry Ferrari podría darle casa en 2023 y ser su rival en lugar del equipo Mercedes-Benz y bueno, aparte recuerda el impresionante progreso que Scudry Ferrari logró en las temporadas anteriores o sea, 2021-2022 pasando de un monoplaza de zona media a estar en la pelea por los triunfos constantemente y bueno, y esto concluye el jefe del equipo misilado Milton Keynes creo que Ferrari tiene mucho más margen así que debemos tener en eso cuenta todos vimos como redujeron la escala del motor el año pasado después de su problema de fiabilidad nosotros tuvimos problemas menores de fiabilidad el año pasado no en la medida Ferrari bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, con esto me despido, adiós